¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo vlog en mi canal de It's On The House. Bueno, han pasado dos semanas que no he subido videos, pero aquí estamos. El día de hoy nos vamos a ir a Quito. Bueno, me invitaron a grabar desde el Chubetv, me invitaron a salir un sketch, un pedacito, espero que lo hayan visto. Seguramente ya está subido, así que vayan a verlo, vayan a ver mi gran aparición ahí. Bueno, esta vez vinieron unas dos líneas, bueno, creo que fueron tres palabras, bueno, a ti no les fueron dos palabras. Bueno, vayan a verme allá en Chubetv. Eso les digo y ahorita nos vamos a ir a Quito. Ya tengo las unidades preparadas, así que nos vemos. Me encuentro ahorita en el aeropuerto de Cuenca, donde estoy con mis maletas y estamos esperando para subirnos en aquel avión que viene allá. Y nada, estoy muy emocionada por ti. Después de muchísimo tiempo voy a volver a subir en un avión, entonces me tiene muy emocionada. Recuérdamos también viejos recuerdos y estrés. Estoy en el avión, estoy sentada, ahora sí a volar, amigos. Estás en el cielo. Uy, hace cositas, hace cositas. Yo estoy muy miedosa a las alturas, así que bueno. Esperamos llegar todo bien a Quito y allá nos van a recoger. Los productores de Enchufe TV nos recogen allá y nos llevan al hotel, así que espérenlo y nos vemos allá en Chico. Bueno, ya nos encontramos en Quito, nos encontramos en el hotel y ahorita es bueno, me han dado la llave, esta es la llave, así es como la llave de hoy en día para los hoteles. Bueno, primera vez, vamos a ver qué tal, oye, eso suena muy bonito, me siento... ¿Con qué me tiramos? ¡Paperro! Están tratando súper bien y agradecerle, pues, a Toch Pint, a Enchufe TV por la invitación, yo feliz de poder volver a hacer una pequeña aparición en uno de sus sketches, yo soy muy fan de Enchufe TV desde hace mucho tiempo. Y nada, pues, vamos a hacer un pequeño tour, primero les quiero mostrar la vista que tengo yo. Ay, no sé, tengo una vista increíble, hasta, esos, 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 esos tremendos. ¡Muy bien, ahí está! Y bueno, les voy a hacer un pequeño tour por mi, por mi cuarto, por mi hotel, por mi habitación que me dejaron, veo que aquí me han dejado una coija tigre, la voy a utilizar porque yo soy muy friolenta y peor ahorita es que aquí está haciendo un poquito de frío. Y pues acá abajo, no sé qué es esto, pero creo que es una microonda, no sé, ¿o qué es eso? Es para guardar algo, joyas, creo. No sé, hay que hacer para una microonda, pero creo que es para guardar joyas, no hay lo que es eso. Y aquí tengo, tengo abederos, tengo para recargar mi celular, bonito, es todo bonito. Ay, me encanta. Algún día me gustaría tener un hotel, sí, obviamente, pero sí. Oye, me gusta el televisor, me gusta el televisor, y veamos si, si se prende. Ay. Ay, vamos a ver Peppa Pig, bien ahí, vamos a ver Peppa Pig. Bueno, allá tenemos el televisor, y el baño. Ay, me encanta el baño a mí, a ver. Wow. Oye, esa ducha está bonita. La ducha con vídeo. Es una pena que no voy a poderle bañar, sí. Porque mañana a las 5.40 tendrán que estar listos para ir a grabar. La verdad que yo vine bañando, pero me gustaría bañarme, pero me iba a ser un poco muy, muy frío. Y eso me va a demorar el pelo a secar. Y nada, pues el baño está bonito. Bonito el baño, amplio, para sentarnos. A ver, siéntate. A ver, si cabe mi trasero aquí. Obviamente que cabe. Bueno, en Japón, en Japón, pues bueno, si me da miedo de Japón, porque no sé, no sabía cómo utilizarlo. Pero bueno. Es perfecto, pero no es súper bonito. Estoy muy mechosa, tengo que peinarlo. No sé qué me gusta. Ay, jabón, jabón del hotel. Siempre sabíamos llevar a nosotros estas cositas por utilizar en casa. Hay que llevarlo, hay que despreciarlo. Eso es el tour por mi cuarto, por mi habitación, que voy a ocupar solo esta noche. Así que lo voy a disfrutar muy bien esta noche. Al día siguiente. Buenos días, hoy es día, es el día miércoles. Estamos aquí ya en el estudio para grabar el sketch que me toca. Bueno, pues esto, esto es una nueva experiencia para mí. Todo, todo me parece nervioso. ¿Nervioso qué digo? No, no, ando muy nerviosa yo. Bueno, todo me parece muy profesional todo lo que hacen ellas y yo pues admiro mucho su trabajo. Y nada, pues ando muy nervioso porque creo que en unos minutos, en unas horas ya me toca a mí. Tengo que, yo creo que le hago la primera escena. Bueno, deseé mi suerte y pues bueno, ustedes estarán viendo todo esto detrás de cámaras. ¡Ahorita voy a entrar en escena! Bueno, mi escena ha terminado. Estoy muy feliz y al principio estuve un poco nerviosa, pero creo que me fue bien. Espero que haya salido bien todo y espero que ustedes también ya hayan visto el video que está en el canal de Chupete. No es verdad. ¿Cuántos años le ponen a Diego? De 15. Oye, sí. Soy menor que la Nancy. Fui más juntos al colegio, verdad. ¿Cuántos años tienes? Trecho. Ay, pero no se ve. ¿Cuál es el secreto? Alcohol. Alcohol y drogas. Nancy. ¿Qué se hicieron? Ve la Nancy que yo conocí. Yo sabía que la Nancy era youtuber, pero no sabía que era actriz de cine. Miren, está grabando la versión ecuatoriana de Midsommar. Igualito. Solo que estoy en la Pachamama, ¿no? Y bueno, pues, acompáñame a seguir este vlog, así que vamos a hacer muchas cosas en Quito. Cositas. Después de haber grabado con el Chupete, pues, Kike me invitó a su casa. Gracias, Kike por la invitación. Por primera vez vino acá a la casa, literal, de los morales. Estamos grabando algunas cosas súper chéveres. La anterior vez que nos vimos fue netamente para vacilar. Hicimos nada más que eso. Ahora ya estamos ya con fines un poco más laborales, tal vez ya. Gracias, Kike por darme la oportunidad de conocer tu casa y tu familia. Y pues, nada, creo que estaríamos próximamente grabando, creo que sí. Sí, en los morales, así que pilas. Y hicimos también unos TikTok, algunas cosas. Y es cierto que tú una vez me invitaste a Zaraguro. Tengo que ir algún día también a Zaraguro. Está pendiente eso también. Oye, pero tú sigues soltera o ya estás comprometido. Soltera, pero me gustan los fieles. Y Kike creo que no. No, ya no. Bueno, bueno, gracias Kike y nada. No, gracias a ti y pilas de los videos que vamos a hacer que están chéverísimos. Gracias. Gracias. Bueno, he llegado a Zaraguro. Fue un viaje muy hermoso, bastante bonito. Estuve con Chuletv. Estuve con algunos personajes que yo admiro mucho allá. Y también pues estuve y conocí aquí a Javi y a su familia. Lo cual estoy muy agradecida porque fue un momento muy ameno, muy cariño. Y gracias por haberlos conocido. Y nada, pues agradecerle a cada uno de ustedes por quedarse hasta el final del vlog. Y pues nos vemos en el próximo video. Bueno, creo que en el próximo video va a haber un podcast. Así que ustedes comenten a quién quieren ir en el próximo vlog. Bueno, bueno. Muchas gracias a todos ustedes. Y pues nos vemos. Chao.